El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Israel Tentori García se reunió con los municipios de la región Pátzcuaro para presentarles los programas de apoyo al campo y los proyectos estratégicos que impulsa para este año. Entre esos están la incorporación de 25.000 hectáreas al riego tecnificado, la dotación de 2.000 vaquillas de registro para la producción de carne y leche y la entrega de 1.000 tractores. El alcalde de Juiramba, José Humberto García Domínguez, dijo que los presidentes municipales de la región están unidos y organizados con el gobierno estatal, decididos a apoyar al campo michoacano y ayudar en el desarrollo y generación de empleos. Por su parte, el titular de la cedrua mencionó que sirven a todos por igual, están cerca y en contacto con los alcaldes, los productores, con las mujeres y hombres del campo. Los ediles reconocieron que Tentori García es uno de los primeros funcionarios que se reúnen con ellos para trabajar de manera conjunta y refrendaron su compromiso de apostarle al campo e incluso comentaron que están dispuestos a modificar sus programas operativos anuales toda vez que el programa de municipalización en el campo les permita acercar más recursos y definir el rumbo de proyectos. Váez Ceja comentó que en Pátzcuaro están dispuestos a recuperar el potencial lechero que en otro tiempo tuvieron, reactivarán al campo más allá de la industria porque genera desarrollo, empleo y arraiga a la gente. Los alcaldes de Chintzunzan, Lagunillas, Quiroga y Erongarícuaro solicitaron semillas mejoradas, fertilizante, maquinaria pesada para el mejoramiento de caminos a cacosechas, bordos y ollas de agua, así como capacitación, entre otros.